Hola amigos de Volver, soy Juanchi Valirón de Los Pericos y tengo el inmenso placer de presentarles al más grande cantante que dio la Argentina de todos los tiempos, el señor Carlos Gardel, con este retro clip del tema Rosal, que los disfruten. Rosal, marchitado por el viento, marchitado por el viento y el amor por todo el viento y con las lotas de mi canción, hoy por el valor a mi corazón. Rosal, marchitado por el viento, marchitado por el viento, marchitado por el viento